Ojalá tu reloj de mapille fuera a testificar de las horas que pasaron dedicándote a contemplarte, a contemplarte, a contemplarte, pero esperándote, esperándote, esperándote. Tu ni idea cuantas tuve que detener, de esas que solamente querían comerme, querían comerme, querían comerme, querían comerme, con tu lobo quis competir, tu sonrisa quise repetir, quise repetir, tu sonrisa quise repetir, quise repetir. Al verte de cerca latí, en tu mirada me metí, me metí. Para subir a tu cama, para subir a tu cama, para subir a tu cama, tu ni idea cuantas tuve que detener, de esas que solamente querían comerme, querían comerme, querían comerme, querían comerme, querían comerme. Con tu lobo quis competir, tu sonrisa quise repetir, quise repetir. Al verte de cerca latí, en tu mirada me metí, aunque perras hablen de ti, yo me quedo aquí.